Hola youtuberos, les habla Migue Muñoz, en el vídeo de hoy les mostraré el mejor convertidor de audio y de vídeo, en mi opinión, les dejaré el link en la descripción, recuerden que es full, en español y libre de virus, bueno empecemos. Lo primero que vamos a hacer es abrir el navegador, una vez cargado, vamos a dirigirnos al link que les deje en la descripción. Les saldrá esta página, y le dan donde dice, descargar gratis, descarga segura, ahí lo único que hacen es descargarlo, yo no lo descargaré porque ya lo tengo. Bueno una vez descargado seleccionan el icono de softening de instalación y lo instalan, es muy fácil y rápido, yo no se los explicaré porque es muy sencillo, recuerden leer muy bien para que no instalen otras aplicaciones que vienen incluidas. Una vez instalado les saldrán dos iconos así en el escritorio, ustedes seleccionan el que dice format factory, y lo abren. Cuando se les cargue, les saldrá algo así. Los vídeos los pueden convertir para distintos formatos como Adobe UMB, 3GP hasta para formato Flash Player. Y también lo pueden convertir en una imagen GIF. También se puede convertir en audio, en imagen, también en ROM, DVD, CD, ISO, y también en avanzado, donde podrás fusionar vídeos y fusionar audio. Bueno ahora les enseñaré a convertir vídeos, seleccionan el formato que quieran pasar su vídeo, y les saldrá una ventana así. Y le dan donde dice arreglar archivo, y seleccionan su vídeo que quieran convertir. Lo eligen y le dan a donde dice abrir. Yo no voy a convertir vídeos porque no tengo en este momento. Pueden convertir cuantos quieran y le dan aceptar y empezar a convertirse. Después le dan donde dice iniciar y se empezará a convertir. Si quiere al terminar le dan donde dice limpiar lista. Bueno, recuerden suscribirse a mi canal y darle manito arriba, adiós.